Hola amigos los canarios, estoy temblando, mirad, sudando. Hola amigos Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre, mirad, yo no sé qué está pasando aquí, que esto es una plaga de serpiente lo que yo tengo, ya sabéis, esto es una serpiente de escalera, me ha mordido en la mano, a ver cómo, sí hombre, vea qué solta, vamos a meterla aquí, la tapa, un momentillo, que es que estoy muy nervioso, mirad, está viva, no os ocupéis, que es que la coge, esto muerde más que, yo no las quiero matar, porque le puedes ver pegar una patada y me lo cargo, estoy sudando, estoy muy nerviosa, la verdad, yo no sé qué es que tiene, una serpiente con los de estos, el asistente no sé qué es, déjate de rollo de grabar, vamos a dortarlas aquí, espera, a ver, a los arte que no te cae, las cabrones, espero que no es el mercado, aquí la tenemos, sudando estoy, no grande, no grande, pero ahí tiene un pollo, mirad señores, sudando estoy, miradme, y blanco, mirad, que me ha mordido, mirad, poquitos, lo ve por ahí, ahí, lo ve por ahí, se han cogido ahí, me ha cogido más esa sangre, no es nada, pero es el susto señores, que es que, no coge una serpiente, llama a alguien, ya que estoy acostumbrado, tú verás, tú verás que está empujando, te está empujando, ahí lo único que me hace falta, que te escapes, y que no me ha costado cogerla, allí estaba, eso va a ser conmigo, pollo, ahora cuando vayas de viaje, verás cómo lo devuelve, pues, nada, que iba a comentar, una plaga, yo, mirad señores, estos campos, el que te escucha ayer de la fila O, pobrecillo, que ya nadie le, todos esos campos, ardió los otros días, todo eso, están viniendo los animales buscando comida para comer, a ver, normal, yo siempre la he dicho, a mí me gustan los animales, a mí, la pudiera matar, no, que voy a coger ahora, ahora voy a coger otra vez mi coche, y me voy ahí, ahora hace mucha calor, los animales necesitan comer para aguantar el invierno, esto estoy sudando, eh, señores, estoy sudando, pues voy a hacer un pequeño clic, y vámonos que la vamos a soltar, esta, estoy temblando, uh, esta me ha dado susto, me dio más susto esta, que la que cogí hace, el año pasado, todos los años trinco una, todos los años, esta se habrá comido a veces cuánto, pues, fin, señores, voy a hacer un clic, y ya está, un clic y voy a seguir con ellos, vale, un gran saludito, y voy con ellos, a soltarlas, la gente del Ceprona y esto que me ven, que yo sé que me ve la entera, voy a decir, mira como yo respeto, estos kilocobos, y al campo, han dado otros kilómetros, y a soltarlos, un clic, y estoy con ustedes. Disculpad, ha pasado una, más de una hora, aquí tenemos mi niña que me está acompañando, porque les quiero enseñar que los animales no hay que matarlos, es decir, los animales que, mira, vamos a soltarlo aquí, lo ves que aquí hay peces, aquí de todo, aquí rana, lo ves por aquí, aquí ratones, aquí de todo, aquí tiene donde comer, donde vivir, y donde está libre y en libertad, y aquí está, que está en frente del Miramar, pero aquí, por aquí, puede sobrevivir perfectamente, vamos a intentar bajarnos por aquí, quieres bajar conmigo por aquí, te quedas ahí, no, las quieres ver, no, aquí hay ratones por ahí, que disombros, quieres ver los ratones, no, pues, vale, una calabaza, han temblado una calabaza por aquí, vamos, vamos a soltarlo, verás, está todo lleno de peces, y aquí es donde tienen donde liberarse, vamos a coger, y vamos a liberar, que por cierto, voy a ver ratón, hay ratón, yo no sé por qué se comen los paros blancos como primero, no lo sé, es que algo ya, vamos a soltarles, porque ésta muerde como, vamos a soltarla para ahí, coño, se me ha escapado, a ver si se escapa, ey, mira, cómo está, ahora cualquiera lo coge, joder, me puede grabar, porque ahora me va a morder, mira cómo está, mierda, ahora voy a meter la mano, ahora voy a meter la mano y me va a morder, claro, sí, la verdad, me paga por eso, a ver cómo lo puedo ahora coger, mierda, en serio, te va a morder, igualmente, papá, ahí va, ahí va, ahí va, y que sobreviva, está allí metida, joder, otra vez me he echado azuda, madre mía, sí, vámonos, vamos a mirarla, ve dónde está, ahí, yo no quiero mirar, coge esto, subiendo, no me lo dejes apagar, cogelo, eh, subo, hay que liberar los animales, hay que liberarlos, ahí ya está, que no tienen culpa, papá, escúchame, ¿por qué esa caja siempre? pues ya está perdido, aquí no está, se ha metido por ahí, se ha metido ahí, por ahí está, pero aquí tiene peces, aquí tienen de comer, y está liberado, pues bueno señores, que esos animales actúan por instinto, ya está, mejor liberarlos, que este hay que matarlos, siempre, siempre, la naturaleza sigue a su curso, aquí tienen de comer, ratas, peces, de todo, señores, espero que os guste el vídeo, yo siempre estoy por aquí, enseñando a mi hija por aquí, a que sepa que hay que, que los animales, que los animales, son los animales, la verdad, de aquí está la gorra, por fin señores, de verdad está ahí, ahí está, pero bueno, ellos ya tienen de comer, porque está así, está por ahí, por fin señores, espero que os guste el vídeo este, un gran saludo, espero que os guste el vídeo, y hasta otro amigo los canarios, hasta otro amigo YouTube, un gran saludo, en el próximo vídeo, adiós, adiós,